Hola amigos, esta es una noticia de último minuto para Familias en Acción del Departamento de Córdoba. Entonces, debido al toque de queda establecido por la Gobernación de Córdoba y que ésta finaliza el martes 26 de mayo a las 6 am, este será el pico y cédula que regirán el departamento para el retiro del incentivo. Los beneficiarios deben hacerlo el día que les corresponda. ¿Sí? Entonces, en este caso, el martes 26 de mayo son las células terminadas en 1 y 2, el 27 de mayo 3 y 4, jueves 28 de mayo 5 y 6, viernes 29 de mayo 7 y 8, sábado 30 de mayo 1 y 0 y domingo 31 de mayo 1 y 2. Esto para Montería, el departamento de Córdoba, horarios de 8 am a 6 pm. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy claro, recuerden que finaliza el martes 26 de mayo a las 6 am el toque de queda. Entonces, por ello, estos serán los días habilitados para la reclamación. Bueno, también les recuerdo que se suscriban, ya que vamos a hacer una rifa especial para todos los suscriptores, el día 30 de mayo, por un valor de 100 mil pesos. Entonces, recuerden que nuestro canal se llama Yo Emprendo, para que estén muy atentos a todas las noticias y las rifas que vamos a hacer para ustedes.